...largo, entiendo. Cuéntanos cómo ha sido dar el salto de dirigir un corto a dirigir un largo, especialmente en este año tan complicado con la pandemia. Bueno, yo me dedico habitualmente a la publicidad. Yo llevo 22 años rodando publicidad, entonces, bueno, pues un rodaje no es algo extraño para mí. Y bueno, hicimos el corto que funcionó muy bien y a partir de ahí pues ha surgido la oportunidad de poder hacer un largometraje. Y claro, tener la oportunidad de que Sony Pictures te compre una idea y te pongan además unos actores tan maravillosos y sus medios, su distribución y todo, pues claro, me ha tocado la lotería. Estoy encantado. Bueno, ¿cómo ha sido dirigir a estas, como han dicho ellos, primeras espadas de la comedia española? Arturo Valls, a Julián López, a Ernesto Sevilla... Pues la verdad es que mucho más fácil de lo que pensaba en un principio, ¿no? Porque claro, de primeras te dicen, bueno, vas a tener estos tres, ¿no? Y dices, bueno, pues a ver cómo son, ¿no? A ver cómo me manejo con ellos. Pero es que son personas maravillosas, ¿no? Te lo ponen fácil, son gente sencilla, muy profesional y súper obedientes, además. O sea, la verdad es que ha sido una delicia y la verdad es que el ambiente ha sido maravilloso durante toda la película. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido este rodaje en Bilbao. ¿Cómo creas estos escenarios europeos y cómo ha sido el rodaje con todas las restricciones de COVID? Claro, sí, en principio la idea era rodar de una manera convencional, irnos por los países, pero claro, al final la pandemia nos condicionó todo, ¿no? Entonces, bueno, lo que propusimos fue hacer localizaciones tanto en Bilbao como en Madrid para poder recrear pues diferentes entornos europeos y también recurrir en la postproducción, ¿no? Entonces, teníamos un equipo de cámara que se fue por Europa, que nos rodó pues fondos que le fuimos marcando, ¿no? Tanto en París, en Praga, en Roma. Entonces, bueno, de esa manera pues podíamos cubrir un poco cada uno de los entornos y con una planificación pues muy cuidada de cara a que quedase pues lo más creíble posible. Bueno, ¿te parece que este verano, que viene muy fuerte de películas, con comedias españolas, con estrenos internacionales, ¿te parece que es el verano de la recuperación del sector tanto en salas como en producción? Pues yo creo que sí, por lo menos es el principio de una evolución positiva, ¿no? Yo entiendo que no va a cambiar de cero a cien en un día, ¿no? Pero poco a poco yo creo que se va viendo una tendencia a que la gente pues va recuperando la confianza, las salas son súper seguras y entonces, bueno, pues creo que es un buen momento para ir relanzando y además creo que las comedias ayudan a que el tono general pues cambie, ¿no? Y que la gente pues pueda disfrutar. Bueno, cuéntanos con qué se va a encontrar el espectador que vaya a ver Descarrilados. Bueno, se van a encontrar con una comedia pues muy visual, con mucho ritmo, plena de gags en la que no paran de suceder cosas, que un lío tras otro se van amontonando, ¿no? Sin solución de continuidad, en la que no hay una localización recurrente, vamos cambiando de país durante toda la historia, que hay una historia, aparte de los gags y del humor, pues divertida, donde está la amistad detrás, ¿no? Donde los personajes al final pues tienen una relación entre ellos pues muy interesante y en la que no damos margen al descanso, ¿no? Y que la gente pues espero que desconecte durante una hora y media. Bueno, los protagonistas son como adolescentes de 40 años, ¿no? Sí. ¿Te parece que este tipo de persona ahora se da más que antes? ¿Hay como más gente que se queda un poco en ese periodo formativo? Sí, lo del viejo joven está a la orden del día, ¿no? Entonces al final, pues sí, yo, bueno, los que tenemos ya una edad y bueno, nos encontramos estupendamente y capaces un poco de hacer todo, claro, luego al final la realidad se impone, ¿no? Entonces, bueno, pues tú intentas integrarte en un ambiente, pero te das cuenta que tampoco es el tuyo, ¿no? Estás estupendamente y tienes capacidad para hacer mil cosas, pero hay ciertas cosas, pues que no cuadran, ¿no? Entonces ahí es donde reside un poco la comedia de la película, pues con el efecto este un poco del pez fuera del agua, que bueno, pues que al final es lo que, estas situaciones es lo que genera la comedia.